Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver como completar con ceros a la izquierda una serie de valores para poder crear el código de una serie de productos. Espero que este tutorial les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. El ejercicio consiste en lo siguiente, tenemos unas referencias de un conjunto de productos y debemos unirlos de tal manera que podamos crear un código para cada uno de ellos. Sin embargo debemos tener en cuenta los siguientes puntos. El primer código se toma tal como está en la referencia, es decir, este grupo de códigos de aquí los vamos a tomar tal como aparecen, así que simplemente colocamos igual a esta primera celda de aquí, CTRL ENTER y simplemente arrastramos para tomar como tal cada uno de esos códigos. Ahora bien, vamos a leer el segundo punto. Nos dice que el segundo código, que son estos valores de aquí, deben completarse con ceros a la izquierda hasta que sean cuatro caracteres, es decir, que por ejemplo para el primer valor sería 0008, sin embargo para el segundo sería 0016, ya que completa los cuatro caracteres. La manera en la que lo vamos a hacer es utilizando la función texto. Esta función nos permite dar un formato al valor o al argumento que lleguemos dentro de ella. Así que vamos a colocar igual texto. Vean que el primer argumento es el valor, en este caso es esta celda de aquí, y el formato va a ser el siguiente. Entre comillas vamos a colocar cuatro ceros. De esta manera vamos a ver qué ocurre. Vean, CTRL ENTER y ya tenemos como tal el primer valor. Sin embargo, si yo lo arrastro, vean que ahora tenemos todos los, en este caso todos los códigos con los respectivos cuatro caracteres, completados con ceros a la izquierda. Ya hemos completado el segundo paso. Para el tercer punto, nos dice que el tercer código debe completarse con ceros a la izquierda hasta que sean seis caracteres, es decir, esto de aquí. Vamos nuevamente a utilizar la función texto, en donde el valor va a ser esta celda, coma, que es en este caso el separador de argumentos que he definido para Excel. Ustedes pueden utilizarlo con punto y coma, si así lo tienen configurado. Y el formato, en este caso va a ser con seis ceros. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, CTRL ENTER. Y vean que ya automáticamente tengo como tal esa tercera parte del código. Finalmente, el punto número cuatro nos dice que el código final es la unión de los tres códigos anteriores, es decir, debemos concatenar estos tres códigos. Lo vamos a hacer utilizando el ampersand, así que colocamos igual, seleccionamos la primera celda, colocamos el ampersand, colocamos la segunda celda, que corresponde al segundo código, y nuevamente el ampersand para unirlo con el código número tres. CTRL ENTER y vean que de esta manera ya hemos creado los códigos para cada uno de estos productos, y de una forma muy sencilla aprendimos cómo completar con ceros a la izquierda un determinado valor. Recuerda que si este tutorial te ha sido de utilidad, puedes darle like y dejar tu comentario para apoyar el canal. De la misma manera, si conoces a otra persona que le pueda interesar este contenido, te invito a que lo compartas. Un gusto haber compartido este video contigo, y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias!